Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión Nada te aparte de mi corazón De noche y día, pienso yo en ti Y tu presencia es luz para mí Sabiduría, sé tú de mi ser Quiero a tu lado mi senda correr Yo soy tu hijo, oh tenme Señor Siempre morando en un mismo amor Sé mi escudo, mi espada y talí Mi única gloria, mi dicha sin fin El alma amaro, sé mi tuve yo A las alturas conduceme Dios Riquezas bañas lo anhelo Señor Llévalo al lago de la adulación Tú eres mi herencia, eres tú mi porción Rey de los cielos, tesoro mejor Oh Rey de gloria, te triunfo al final Guíame al cielo, moraré en tu hogar Luz de mi alma, mi dueño y Señor De vida o muerte, sé tú mi visión ¡Sí! ¡Sí! ¡ mRNA!